¿Cómo te estás encontrando estas primeras semanas de temporada? La verdad es que me encuentro muy bien, estamos haciendo muy buen grupo y estas primeras semanas, a pesar de que no hemos tenido el mejor comience que queríamos, pero bueno, tenemos buen equipo, buen grupo y vamos a sacar todo esto adelante. ¿Y a nivel personal cómo te encuentras? A nivel personal me encuentro muy a gusto, la verdad, como ya dije el otro año, estoy muy a gusto en la ciudad, estoy muy a gusto viviendo aquí y es una alegría volver a estar otro año aquí. ¿Y qué esperas del partido de mañana ante el EMA? Pues esperamos un partido duro, es un equipo ya con experiencia, con jugadores experimentados y esperemos que se queden los tres puntos en la malata y vamos a hacer todo lo posible para dar una alegría a nuestra afición. ¿Algún mensaje para darles? Sí, que vengan a apoyarnos, que nosotros vamos a dar el 100% para poderles dar los tres puntos a ellos. Bueno, Diego, ¿cómo has visto esta semana? Bueno, pues al final la semana siempre que queríamos hacer una derrota, pues siempre están saliendo un poquito más bajos, pero bueno, creo que la derrota que tuvimos en Vurela nos dolió, no fue como la de Zaragoza, creo que pudimos sacar algo positivo allí, creo que en principio, a ver, todas las derrotas nos duelen, pero nos reforzó un poco en la idea que queremos, sobre todo en los fallos defensivos que tuvimos fuera de casa y nada, y ahora pues hemos trabajado bien la semana preparando Menjibar para el sábado y con ganas de revertir un poquito esta dinámica de, uno ganar sí, otro perder, es decir, un poco la dinámica de ganar partidos seguidos. ¿Y el que esperas de Menjibar? Bueno, Menjibar es un recién extendido, pero bueno, con gente ya muy experimentada, tenéis una mezcla de gente joven de la tierra de Jaén, la verdad que son gente con talento, verticales, un buen manejo de balón, y luego están Tortu, Venia, Cristian, Dani Martín que lo han incorporado este año, son gente ya que han estado en primera división, han jugado copas de España, incluso como Dani Martín fue campeón de Copa con Jaén, es decir, la gente ya que sabe, saben a lo que juegan, entonces esa mezcla que tienen se hace peligroso. Vale, ¿le falta mucho de equipo para lo que todos esperan de él? Sí, claro, siempre he dicho una vez que los equipos no se forman ni en dos semanas, ni en un mes, ni en dos meses, es complicado juntar a ocho jugadores nuevos más los seis del año pasado, más las ideas que quiero trasladar yo al equipo. Hemos ido a rachas, creo que hemos jugado partidos por ejemplo aquí en casa contra Noria, o por ejemplo contra Betis, que dimos una buena imagen, sobre todo con lo que quiero, de tener ese balón, tener una buena presión alta, y luego hicimos partidos por ejemplo con Zaragoza, que fue un desastre el partido, lo hacemos todos, además lo conocemos, y bueno, en Borela sí que fuimos serios, en Borela fuimos serios, sí que nos faltó un poco dominar un poco más el partido, sobre todo en Akaque, que es lo que intentamos trabajar semana a semana, y bueno, en eso estamos intentando trabajar. Un equipo en construcción, cada partido es como se pueda con la evaluación, ¿no? Sí. En la evaluación, ¿qué es lo que quieres? Sí, claro, es un examen, al final es como el colegio, es un examen, lo que tiene el deporte y en una liga, es que cada semana tienes una buena oportunidad para poder seguir creciendo y aprender de los errores. En eso estamos trabajando, en eso hemos hablado con el equipo, sabemos un poco los déficits que estamos teniendo, y lo bueno que estamos consiguiendo, y ahora tenemos que intentar disfrutar todo eso y trasladarlo a la pista cada sábado. ¿Hay que fiar sobre la ganada del debate? No, no, no hay que fiar, al final son primeras semanas, sí que al final ellos han conseguido solo un punto, en casa la semana pasada contra el Betis, pero bueno, estamos viendo la liga que cada semana está viendo sorpresas, que la goza la semana pasada le costó ganar, Antequera perdió 6-1 contra Levante, en principio Antequera es uno de los favoritos, entonces hoy en día tú tienes que ir al 100% o más cada partido y ser fiel a lo que quieres para poder conseguir nuestros puntos. ¿Cuál crees que es la mayor virtud del rival? Sobre todo esa mezcla, esa mezcla de veteranía, con esa gente joven, con verticalidad, tienen ese descaro, sobre todo en el uno para uno, está Vacas, está Tarín, luego está Daniel Martín, que aún es más veterano, pero bueno, tienen esa tranquilidad, y esa mezcla les hace, pues bueno, manejar esos partidos, puedes manejar esos partidos según como les convenga, entonces eso les hace peligroso, y bueno, al final, pues lo he dicho, aquí cada equipo en segunda división te puede hacerlo. Gracias. 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 Gracias.